La feria del libro está abierta para que los colombianos leamos más, lo que indican los indicadores. Según la UNESCO, son los japoneses quienes tienen el primer lugar de hábitos de lectura en el mundo, ya que el 91% de la población está acostumbrado a leer, el 57% de la población norteamericana también acostumbra a hacerlo. En Latinoamérica, el 56.4% de los mexicanos lee libros. También lo hace el 53.5% de los españoles, el 37% de los colombianos, 30% de los argentinos, 25% de los dominicanos y 14.8% de los brasileros. Esto indica que nos falta leer más, esto es, lo que indican los indicadores.